Cuatro, uy, 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 la goma de Pepe Car7, ojo, asistencia, aquí arriba, miren donde estoy, la goma de Pepe Car7, la BRC, ahí está, no sé si ahí habrán aficionados, esa es la rueda de la BRC, que está antes de llegar ahí a la curva, lo digo la asistencia, lo digo para la organización, la rueda que ha perdido la BRC de José Miguel Pepe Car7, Car7, fue una cosa extraña, llegó ahí y se escuchó, y ahí debajo está la BRC, qué pena, qué pena, yo creo que vamos a dejarnos de morbo, vamos a saludarlo, y lo dejamos ya tranquilo, lo primero que está bien, pilotazo, ¿verdad? Sí, no había problema ningún, no pasó nada, solamente fue que en la curva se me partió una llanta, y entonces pues me fui fuera de la carretera, ¿no? pero no pasó nada, solamente fue una salida sin consecuencia ninguna. La BRC aquí, ¿vale? Una especie de sorpresa. Madre mía. Es que es increíble. Ahora hablé con otro compañero mío. Nos vemos en la siguiente mañana, desde las 10 menos 10 de la mañana, aquí en esta página, quedada Subaru Canario. Venga, buena gente, me despido con esta noticia, pero nos vemos mañana. Venga, adiós, buena gente. Venga, adiós.